Hoy te traemos una hora de curiosidades musicales, desde canciones que fueron prohibidas hasta cantantes que rechazaron éxitos. ¡Vamos a ver lo que está increíble! En 2013, Pharrell Williams estaba en la cima del mundo. Get Lucky, su colaboración con Daft Punk, acababa de alcanzar el número uno en las listas de éxitos, y ahora estaba listo para conquistar el mundo con su propio tema Happy. Lo que pocos saben es que esta canción casi tuvo un destino completamente diferente. La canción fue originalmente grabada por CeeLo Green para su álbum del 2012 Magic Moment. Sin embargo, el equipo de producción decidió eliminarla del álbum, dando paso a la versión de Pharrell que se convertiría en un éxito mundial. Su versión con su ritmo pegadizo y su mensaje positivo lo convirtió instantáneamente en la canción del año. Fue incluida en la banda sonora de la película Mi Villano Favorito 2, lo que le dio aún más exposición y la impulsó a la cima de las listas de éxitos. Happy no solo fue un éxito comercial, sino que también tuvo un profundo impacto emocional en las personas en todo el mundo. Su mensaje de alegría y optimismo resonó con millones de personas, convirtiéndose en un himno para la felicidad. La canción incluso fue nominada a un Oscar a Mejor Canción Original, consolidando su estatus como un fenómeno cultural. Pharrell se vio abrumado por la respuesta positiva que recibió, especialmente por el video musical de 24 horas creado por fanáticos de todo el mundo. El tema es un recordatorio del poder de la música para unir a las personas y crear momentos de alegría. Su historia desde su rechazo inicial hasta su éxito global es una prueba de que a veces las mejores cosas de la vida suceden cuando menos las esperas. Umbrella En la cima de su carrera Britney Spears conquistó el mundo con Baby One More Time, pero años después su estrella parecía vagarse. En 2007 la princesa del pop tocó fondo con un episodio público y su carrera se tambaleaba. Por otro lado el compositor Therese Nash, quien había escrito éxitos para Britney como Me Against The Music, también atravesaba una crisis creativa. Desesperado por un éxito, Nash compuso Umbrella, una canción poderosa con la esperanza de que la voz de Britney la llevara al estrellato. Nash imaginaba a la princesa del pop cantando sobre un paraguas como símbolo de protección y amor, un mensaje que resonaba con la artista en medio de sus dificultades. Sin embargo Britney rechazó la canción. Mary J. Blige consideró grabarla, pero finalmente fue Rihanna quien la convirtió en un éxito rotundo. Con su estilo único y la colaboración de Jay-Z transformó la canción en un himno ganador de un Grammy. Lo que pudo ser un nuevo éxito para Britney terminó salvando la carrera de Rihanna, ya que Umbrella se convirtió en un fenómeno global impulsando a la nativa de Barbados al estrellato y consolidándola como una de las artistas más importantes de la década. All About That Base El single debut de Meghan Trainor conquistó el mundo en 2014, permaneciendo en el número uno de la lista Billboard Hot 100 durante más de tres meses. Esa canción se convirtió en uno de los momentos más grandes de la cultura popular de mediados de la década pasada y consolidó a Trainor como una nueva estrella pop. Sin embargo lo que pocos saben es que All About That Base pudo haber tenido un destino completamente diferente. Al igual que Lady Gaga, Trainor inició su carrera componiendo para otros artistas y All About That Base no fue la excepción. La cantante nacida en Nantucket reveló que antes de decidir grabarla ella misma, se la ofreció a docenas de artistas de renombre, incluyendo a las ibas del Papa Adele y Beyoncé. Sin embargo ninguna de ellas mostró interés en la canción. Meghan especula que es posible que Beyoncé haya escuchado el demo y lo haya rechazado. Aunque también existe la posibilidad de que su manager nunca le mostrara la canción, ya que es común que artistas de su calibre reciban una gran cantidad de material potencial. Adele fue otra de las artistas a las que Trainor pensó que le gustaría All About That Base, sin embargo el estilo musical de la británica es diferente al de Trainor. Y ella suele preferir escribir sus propias letras sin ayuda externa. El hecho de que el tema fuera rechazado por artistas tan aclamadas como Adele y Beyoncé habla del carácter único y desafiante de la canción. El mensaje de autoaceptación y amor propio que transmite resonó con millones de personas en todo el mundo. Y la convirtió en un himno para una generación. Wrecking Ball Un rumor que persigue a Miley Cyrus y Beyoncé desde hace años es el de una rivalidad tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Sin importar si es cierto o no, lo que sí es un hecho es que ambas divas tienen algo en común. La canción Wrecking Ball. Escrita por el equipo de Dr. Luke, la canción originalmente estaba destinada a Beyoncé, la ex vocalista de Destiny's Child. Sin embargo, al terminar la letra, los compositores se dieron cuenta de que no encajaba con el estilo de la diva. Algunos dicen que la canción no era lo suficientemente glamorosa o que era demasiado angustiosa para un artista como Beyoncé, que se encontraba en la cima del mundo en ese momento. Por otro lado, Miley Cyrus estaba en medio de una transformación para dejar atrás su imagen de estrella de Disney y ser tomada en serio como artista adulta. Además, la letra de la canción razonaba con ella tras el fracaso de su relación con el actor Liam Hemsworth. Independientemente de si la canción fue escrita para ella o no, Wrecking Ball se convirtió en un gran éxito para Miley, llegando al número uno y siendo considerada por muchos como su mejor trabajo hasta esa fecha. God is a Woman. El segundo single del exitoso álbum en Sweetener, de Ariana Grande, podría haber tenido una historia completamente diferente. En 2019, Camila Cabello reveló que había grabado un demo de la canción, pero que no logró terminarla porque no encajaba con su estilo musical. Ariana, al enterarse de la existencia del demo, decidió darle una oportunidad. Modificó la letra lo suficiente como para obtener un crédito de coautora y grabó su propia versión, transformándola en uno de sus mayores éxitos hasta la fecha. God is a Woman se convirtió en un himno pop empoderador, alcanzando el número uno de las listas de éxitos de varios países y recibiendo elogios de la crítica por su producción y la poderosa voz de Ariana. Incluso obtuvo una nominación al Grammy a Mejor de Interpretación Vocal Pop Solista, compitiendo contra Havana de Camila Cabello. Aunque ninguna de las dos ganó, ya que el premio fue para Joan de Lady Gaga, la canción consolidó a Ariana como una de las estrellas pop más importantes del momento. A pesar de que sus caminos divergieron con God is a Woman, ambas artistas han expresado su interés en colaborar en el futuro. No se haría de extrañar que en algún momento nos sorprendan con una versión a dueto de este éxito que ha marcado a toda una generación. We Found Love Nicole Scherzinger ha abierto las puertas al baúl de los recuerdos y ha revelado uno de los peores errores de su carrera. Decir no a un éxito rotundo. La ex-pósica Dulls confesó que hace más de una década, Calvin Harris le presentó el demo de We Found Love, la canción que luego se convertiría en un mega hit de Rihanna. En ese momento Nicole estaba recibiendo muchas canciones de estilo dance, y buscando un cambio de rumbo, decidió distanciarse del género y probar cosas nuevas. Esa decisión la llevó a rechazar el tema compuesto por el DJ escocés, una oportunidad que lamenta hasta el día de hoy. La cantante, quien también fue jueza en The X Factor, reveló que no fue la única que dejó pasar la oportunidad, ya que Leona Lewis también rechazó la canción que finalmente llegó a manos de Rihanna, quien la incluyó en su sexto álbum de estudio Talk That Talk. Tras su lanzamiento en 2011, conquistó el número uno en 25 países y se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia, con más de 6.5 millones de copias. Un éxito que Scherzinger sin duda hubiese querido para ella, pero este no es el único caso en que la cantante ha dejado escapar un éxito. También se negó a cantar Crazy antes de que Narls Berklee la hiciera suya, y durante su etapa en las Pósica Dulls, ella y sus compañeras rechazaron Just Dance, el single debut con el que Lady Gaga alcanzó la fama mundial. La historia de Nicole nos recuerda que en el mundo de la música, las oportunidades no siempre llegan dos veces, a veces basta con un pequeño error de juicio para perderse un éxito rotundo. Sin embargo, esas experiencias también pueden ser lecciones valiosas que nos ayudan a crecer y a tomar mejores decisiones en el futuro. Party in the USA Seguro que has cantado alguna vez este hit de Miley Cyrus, una canción que se convirtió en un fenómeno mundial en 2009, y que al día de hoy sigue siendo un clásico de las fiestas y celebraciones. ¿Pero qué hay detrás de ese tema tan pegadizo? El tema fue escrito por Dr. Luke, Jessie J y Claudia Kelly. Inicialmente se pensó que la cantaría Jessie J, pero la artista la rechazó por considerarla poco intensa. Miley tampoco se identificaba del todo con la letra, pero la incluyó en su EP The Time Over Lives, porque necesitaba más material. A pesar de las dudas iniciales, la canción se convirtió en un éxito rotundo. Alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 y lideró las listas de éxitos en varios países. El video musical con Miley de fiesta en una piscina con temática estadounidense también contribuyó a su popularidad. Con el pasar del tiempo se ha convertido en algo más que una simple canción. Además que se ha utilizado en películas, series de televisión y ha sido versionada por numerosos artistas. Se le considera un himno de verano y una celebración de la cultura estadounidense, aunque también ha recibido críticas por su letra estereotipada. Halo Una de las canciones más queridas por los fans de Beyoncé guarda una interesante historia detrás de su creación. Originalmente la canción fue escrita por Ryan Teter y Evan Bogart para Leona Lewis, la ganadora de la tercera temporada de The X Factor El Reino Unido. La oferta llegó a manos de Simon Cowell, manager de Leona en ese momento. Sin embargo, Cowell la rechazó rotundamente, alegando que la cantante estaba ocupada con otros proyectos y no tenía tiempo para grabarla. Otra versión de la historia sugiere que Teter no contactó a Cowell con la intención de que Leona grabara la canción, sino que buscaba llamar la atención de Beyoncé para que tomara una decisión sobre si quería interpretarla o no. Teter estaba convencido de que Beyoncé era la única artista capaz de darle vida a Halo con la intensidad y la emoción que la canción requería. Y no se equivocó. Cuando Beyoncé finalmente entró al estudio de grabación, la magia sucedió. Su interpretación de Halo fue electrizante, convirtiendo la canción en un éxito rotundo. Alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 y fue certificada como single de platina en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, con más de 14 millones de copias vendidas. Halo se convirtió en un himno para millones de fans, una canción que habla sobre el amor puro y la conexión espiritual. La voz de Beyoncé le dio a la letra una profundidad y una emotividad que la convirtieron en un clásico instantáneo. Sin duda, este tema es un ejemplo del talento excepcional de Beyoncé y su capacidad para transformar una simple canción en una obra de arte que ha quedado grabada en la memoria de los amantes de la música. Telefón Antes de conquistar el mundo con su estilo extravagante y música pegadiza, Lady Gaga era una compositora prometedora que trabajaba para grandes estrellas como Jennifer Lopez, Cher y Britney Spears. En 2008, esta última se encontraba en la producción de su álbum Circus. La joven Stephanie Germanotta, aún sin ser conocida como Lady Gaga, compuso varias canciones para el disco, incluyendo Quicksand, la única que fue incluida como bonus track. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Telefón, otra de las canciones escritas por Lady Gaga para Spears, quedó en el olvido. La princesa del pub solo grabó un demo del tema, que nunca llegó a ser lanzado oficialmente. Aunque existen varias versiones circulando en internet que se rumorean como la versión perdida de Britney, la realidad es que la canción tomó un rumbo completamente diferente. Gaga, quien ya comenzaba a sonar con fuerza en la escena musical, decidió quedarse con Telefón, le dio un giro a la canción y la grabó a dúo con Beyoncé para su segundo álbum de estudio, The Faint Monster. La decisión resultó un éxito rotundo. Telefón se convirtió en un hit mundial, llegando al número uno en las listas de éxitos y siendo nominada a Mejor Colaboración Vocal Pop en los Grammy del 2010. Britney Spears, por otro lado, perdió la oportunidad de ser parte de uno de los temas más exitosos de Lady Gaga, un giro del destino que consolidó a esta última como una de las nuevas estrellas del pub y dejó a Spears con un demo sin publicar. I don't want to miss a thing. A finales de los años 90, la música de Aerosmith y Celine Dion eran como el agua y el aceite. Sin embargo, una canción legendaria los uniría para siempre, I don't want to miss a thing. En esa época, las baladas eran reinas de las bandas sonoras de las películas. Un claro ejemplo fue My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion para Titanic en 1997, canción que se convirtió en un himno mundial. Buscando un éxito similar, la banda liderada por Steven Tyler aceptó tocar I don't want to miss a thing para la película Armageddon. Lo que nadie sabía es que esta canción había sido escrita por Diane Warren con la voz de Celine Dion en mente. Sin tiempo para componer la nueva canción, Aerosmith se resignó a grabarla. Lo que no esperaban era que este tema se convertiría en un hito, la primera y única grabación de la banda en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 10, gracias a su inclusión en la película más saquillera de 1998. Años más tarde, Warren confesó que la voz ruda y poderosa de Steven Tyler le dio a la canción una dimensión completamente nueva. Un resultado que ni siquiera la talentosa Celine Dion podría haber igualado. I don't want to miss a thing se convirtió en un clásico instantáneo. Uniendo a dos artistas de géneros diferentes en una balada que sigue emocionando a millones de personas en todo el mundo. Un recordatorio de que a veces la magia puede surgir en los lugares más inesperados. Can't get you out of my head. En el año 2001, una canción irrumpió las radios y discotecas, contagiando con su ritmo pegadizo y letra seductora. Se trataba de Can't get you out of my head de la artista australiana Kylie Minogue, un tema que se convirtió en un fenómeno global y marcó una atención después en su carrera. La historia detrás de este éxito comienza con Katie Dennis y Rob Davis, dos compositores británicos que unieron su talento para crear una canción pop única. La inspiración llegó en una tarde de otoño del año 2000 en el estudio casero de Davis. En apenas tres horas, la melodía y el pegadizo estribillo de La 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 ya estaban escritos. Originalmente la canción fue pensada para el grupo pop S Club 7, pero tras escuchar una maqueta, su manager decidió que no encajaba con su estilo. Luego le ofrecieron la oportunidad a la cantante Sophie Ellis Baxter, quien también la rechazó. Fue entonces cuando la magia sucedió. El demo llegó a manos de Kylie Minogue, quien quedó cautivada por la canción al instante. El tema se convirtió en el primer sencillo del octavo álbum de estudio de Minogue Fever, lanzado en 2001 y conquistó al público con su ritmo dance pop y su letra que habla sobre la obsesión por un amor no correspondido. El éxito fue rotundo ya que alcanzó el número uno en las listas de 40 países alrededor del mundo, incluyendo Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Se convirtió en el sencillo más vendido de Minogue hasta la fecha y la catapultó al estrellato internacional. El videoclip dirigido por Don Shadward también fue icónico, con su estética futurista y la sensualidad de Minogue se convirtió en un referente del pop a principios del siglo XXI. Más de dos décadas después de su lanzamiento, Can't Get You Out Of My Head sigue siendo un himno pop atemporal. Su legado ha trascendido generaciones consolidándose como una de las canciones más importantes de la carrera de Kylie Minogue y un clásico de la música pop del siglo XXI. Total Eclipse of the Heart Cuando Bonnie Tyler llegó a la radio con esa potente balada en 1983, pocos sabían que Jim Stamon la escribió con la intención de que Midlove pusiera su voz. Durante la década de los 70, el cantante y el compositor trabajaron en varias producciones triunfadoras, en particular el álbum de 1977 Bad Out Of Hell certificado platino 14 veces, así que para el nunca publicado Renegade Hell estaba previsto que este tema fuera uno de los singles promocionales. Por desgracia los problemas con su voz y su aversión a la fama provocaron que Midlove deshiciera su asociación con Stamon y de esta manera cambió para siempre el sonido y la trayectoria de Total Eclipse of the Heart. Desconfiando de la estabilidad mental del cantante, el sello discográfico contactó a la británica Bonnie Tyler, quien tenía una excelente racha después de lanzar su álbum The World Stars Tonight. Aunque Midlove recuperó su voz, la discográfica no quería saber nada de él y prefirieron seguir trabajando con la intérprete de Holding Out For A Hero, haciendo de Total Eclipse of the Heart un single certificado platino en decenas de países. Para que te hagas una idea de su triunfo, Tyler grabó varias versiones alternativas para sus siguientes álbumes, a la vez que incontables artistas más lanzaron sus propios covers. I'm a slave for you. A principios del nuevo milenio, la música pop tenía una nueva reina, Britney Spears. Con su energía contagiosa, coreografías impecables y un estilo inconfundible, la ex estrella de Disney conquistó millones de fans por todo el mundo. Su irrupción en la escena musical la llevó a ser comparada con dos grandes figuras. Madonna, la reina del pub de la década anterior y Janet Jackson, la hermana menor del rey del pub Michael Jackson. Si bien Britney compartía con Madonna un estilo provocativo y una imagen sensual, su música tenía un toque más juvenil y desenfadado. En cambio, con Janet Jackson la comparaban por su talento vocal y sus elaboradas coreografías. En ese entonces, Janet se encontraba trabajando en su álbum All For You con la colaboración de Pharrell Williams y Chad Hugo. Uno de los temas que compusieron fue I'm a slave for you, una canción con un ritmo pegadizo y una letra sensual. La cantante grabó un demo del tema, pero finalmente decidió no incluirlo en el álbum. La canción quedó en manos de los compositores quienes se la ofrecieron a la princesa del pub. I'm a slave for you marcó un punto de inflexión en la carrera de Britney. Con su letra atrevida y su coreografía provocativa, la canción la alejó de la imagen de princesa adolescente que la había acompañado hasta entonces y la consolidó como una diva del pub. El éxito de la canción fue rotundo. Se posicionó en las primeras posiciones de las listas de éxitos en todo el mundo y catapultó a Britney Spears a la cima del pub. A partir de ese momento se convirtió en una de las artistas más populares del planeta. Su música, su estilo y su imagen la convirtieron en un ícono de la cultura popular del nuevo milenio, además que nos regaló una icónica presentación en los VMAs del 2001. Baby One More Time En la actualidad es imposible imaginar a alguien más que a Britney Spears cantando su icónico single debut Baby One More Time lanzado en 1998. Sin embargo, esta canción tuvo un viaje bastante interesante por la industria musical antes de llegar a las manos de la estrella pop en ascenso. El tema fue escrito por el productor sueco Max Martin quien inicialmente pensó que la letra era perfecta para un tema de rhythm and blues. Por lo tanto, se la ofreció a TLC, uno de los grupos femeninos más populares de la época que dominaba la lista Billboard a finales de los 90. La canción, originalmente titulada Hit Me Baby One More Time, llamó la atención de las chicas de TLC. Sin embargo, creyeron que no era compatible con su estilo debido a que la letra, según su interpretación, hacía referencia a la violencia doméstica. Lo que en realidad sucedió es que Martin quería usar la jerga estadounidense Hit Me como una forma coloquial de decir Call Me, generando una confusión que llevó a TLC a declinar la oferta. Luego la canción se le ofreció a la cantante sueca Robin, pero una vez más fue rechazada. Martin tuvo otra oportunidad cuando Simon Cowell le ofreció 95.000 libras esterlinas para que la banda Five la grabara. Sin embargo, al mismo tiempo el representante de Britney Spears se puso en contacto con el productor y rápidamente concretaron una reunión en Nueva York para discutir la posibilidad de que la cantante interpretara el tema. Pocos días después, Britney viajó al estudio de Max en Estocolmo para grabar Baby One More Time y otros cuatro singles. El lanzamiento no solo la convirtió en una estrella de fama mundial, sino que también la consolidó como la princesa del pop e inspiró a futuras generaciones de cantantes como Ariana Grande y Katy Perry. Tras el rotundo éxito de su álbum debut, la primera ganadora de American Idol Kelly Clarkson se enfrentaba al reto de superar las expectativas con su segundo trabajo discográfico. El primero había vendido más de 3 millones de copias y obtenido la certificación de doble platino, un listón alto que muchos dudaban que pudiera superar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Los compositores Max Martin y Dr. Luke crearon la canción Since You Been Gone, originalmente pensada para Pink, quien la rechazó por razones desconocidas. La canción pasó luego a manos de Hilary Duff, pero su voz no se ajustaba a las exigencias vocales del tema. En ese momento crucial, el manager de Kelly vio la oportunidad y la presentó como la candidata perfecta. Y así fue. La poderosa voz de Clarkson encajó a la perfección con la energía y la letra de la canción, convirtiéndola en un éxito instantáneo. Since You Been Gone alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en el sencillo principal del álbum Breakaway, que también superó las expectativas, recibió elogios de la crítica y vendió más de 10 millones de copias, consolidando a Kelly Clarkson como una de las estrellas del pop más importantes del momento. El éxito del tema no solo impulsó la carrera de Clarkson, sino que también se convirtió en un himno para las mujeres que habían sufrido una ruptura amorosa. Su letra empoderadora y su ritmo contagioso resonaron con millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndola en una de las canciones más emblemáticas de la década del 2000. Rock Your Body El panorama de la música pop actual podría ser radicalmente distinto si un mega hit como Rock Your Body de Justin Timberlake hubiera sido grabado por el mismísimo rey del pop Michael Jackson. La historia detrás de esa canción tiene un giro inesperado. Pharrell Williams y Chad Hugo, los compositores detrás del tema, la escribieron originalmente para el álbum Invincible de Michael Jackson, lanzado en 2001. De hecho, muchas voces afirman que la canción tiene un aire inconfundible a las producciones del rey del pop con un ritmo pegadizo y una letra seductora. No solo eso, sino que todas las canciones del álbum solista debut de Justin Timberlake Justified, a excepción de una, fueron escritas originalmente para Michael Jackson. Esto ha llevado a muchos a especular que Rock Your Body estaba destinada a ser un himno del rey del pop. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Michael Jackson no llegó a grabar la canción y tras el lanzamiento de Invincible, su carrera comenzó a decaer. No volvió a lanzar un álbum de estudio y su trágica muerte en 2009 dejó un vacío imborrable en la industria musical. Por otro lado, Justin Timberlake sí grabó Rock Your Body, convirtiéndola en uno de sus mayores éxitos, ya que la canción alcanzó el número uno en las listas de éxitos en todo el mundo y consolidó a Timberlake como una de las estrellas del pop más importantes del momento. Algunos críticos musicales argumentaron que la versión de Justin fue la mejor para Rock Your Body y sostienen que sirvió como un simbólico traspaso de la antorcha del maestro reinante del pop, mientras que la carrera de Michael Jackson se apagó sin la oportunidad de relanzar su éxito con un nuevo álbum de estudio. Doncha A mediados de la década del 2000, Paris Hilton era una de las figuras más populares del mundo. Su reality show The Simple Life la había convertido en una estrella de la televisión y su imagen de socialité y heredera la catapultó a las aportadas de las revistas, pero sabías que intentó también una carrera musical. En 2006, lanzó su álbum debut Paris, una mezcla de pop, dance y hip-hop que no logró conectar con el público. Las críticas fueron negativas y las ventas decepcionantes. Apenas 600.000 copias vendidas. Uno de los temas que querían incluir en el álbum era Doncha, una canción compuesta por Booster Rhymes y Zillow Green. Sin embargo, Paris decidió no grabarla porque no le convencía la versión original. Lo que ella no sabía es que Doncha tenía un destino diferente. De púzica Dolls la grabó, le dieron un nuevo giro y la lanzaron como sencillo en 2005. La canción se convirtió en un éxito rotundo alcanzando el número 2 en Estados Unidos y el número 1 en Reino Unido, Australia, Alemania y Nueva Zelanda. Al ver el éxito de la canción, Hilton se arrepintió de haberla rechazado y dijo en una entrevista que el demo era diferente. Y si hubiera escuchado la versión final, la habría grabado. El fracaso de su álbum y la oportunidad perdida con Doncha llevaron a Hilton a poner su carrera musical en pausa durante casi una década. No fue hasta el 2013 que regresó con algunos singles, pero ninguno logró el mismo impacto que la canción que rechazó, Holiday. En 1983, cuando Madonna aún buscaba su lugar en el mundo de la música, su álbum debut estaba casi listo, pero un imprevisto amenazó con descarrilar todo. La canción Ain't No Big Deal, que había sido pensada como tercer single, terminó en manos de la banda de disco Barracuda. Con solo siete canciones, el lanzamiento del álbum se veía comprometido. La cantante conocida por su tenacidad, no se rindió y comenzó a buscar un reemplazo urgente para completar su disco y seguir adelante con sus planes. El destino, en forma del productor John Benitez, le tenía preparado un salvavidas, el demo de Holiday. Esa canción, escrita originalmente para Mary Wilson de The Supremes, había sido rechazada por la cantante. Wilson la consideraba buena, pero no sentía la conexión especial con la melodía que Madonna sí experimentó, así que la grabó en apenas dos días. Lo que no sabía en ese momento era que esa canción marcaría un antes y un después en su carrera. Tras los traspíes de sus dos singles anteriores, Burning Up y Everybody, que no lograron entrar en las listas de éxitos, Holiday llegó al número 16 y se convirtió en el primer mega éxito de la reina del pub. El resto, como se dice, es historia. El tema le abrió las puertas al éxito mundial, consolidándola como una de las artistas más importantes e influyentes de todos sus tiempos. Así es como un giro inesperado del destino, un demo rechazado y un artista con visión dieron como resultado un himno pub que sigue resonando con fuerza en las pistas de baile y en los corazones de los fanáticos al día de hoy. ¡Fall Me! En 1979, Blondie ya era una banda reconocida, pero su éxito estaba a punto de explotar. Su álbum Eat the Beat había alcanzado el platino y permanecía un año entero en las listas de más vendidos. Debbie Harry, la vocalista, se convertiría en la candidata perfecta para colaborar con George Marauder, el padre del disco. Sin embargo, la historia de Call Me, la canción que los unió, no fue tan sencilla. Originalmente llamada Man Machine, la composición de Marauder estaba destinada a la voz de Stevie Nicks, en ese entonces integrante de Fleetwood Mac. Nicks, debido a otros compromisos profesionales, se vio obligada a declinar la oferta. Pero el destino tenía otros planes. Debbie llegó al estudio y al cantar las primeras líneas, Marauder supo que tenía un éxito entre sus manos. La voz de Harry era perfecta para la canción y su interpretación le dio un nuevo giro a la composición. Call Me se lanzó en enero de 1980 y se convirtió en un fenómeno instantáneo, alcanzando el número uno en la lista Billboard Hot 100 durante seis semanas consecutivas, convirtiéndose en el single más vendido de Blondie hasta la fecha. La canción también recibió una nominación al Grammy y fue incluida en la película American Gigolo, donde obtuvo una nominación al Globo de Oro a Mejor Canción Original. La decisión de Nicks de rechazar Call Me la privó de un éxito rotundo, pero no empañó su brillante carrera como solista, donde la mayoría de sus hits fueron escritos por ella misma. Sin embargo, Call Me se convirtió en un himno temporal que catapultó a Blondie a la cima del pop y consolidó a Debbie Harry como una de las reinas del género. La Isla Bonita Patrick Leonard, el compositor y letrista que colaboró estrechamente con Madonna en la cima de su carrera, reveló recientemente un dato curioso sobre uno de sus éxitos más emblemáticos, La Isla Bonita. En una entrevista, Leonard confesó que la canción originalmente fue escrita para Michael Jackson. Tras finalizar su gira Victory Tour en 1984, el rey del pop y su productor Quincy Jones buscaban una canción con un estilo similar al de la banda Sade. Leonardo compuso La Isla Bonita pensando en la voz de Jackson, pero al enviarla recibió un rechazo inesperado. No le dieron mayores explicaciones, solo que la canción no era adecuada para el artista. Decepcionado, Leonard guardó la canción por un tiempo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A las pocas semanas, Madonna la escuchó y quedó completamente enamorada de ella. Tras algunas modificaciones, La Isla Bonita se convirtió en el quinto single de su exitoso álbum True Blue de 1987. El tema se convirtió en un himno instantáneo alcanzando el puesto número 24 en la lista Billboard Hot 100 y ganando un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. Su ritmo pegadizo, la letra abocadora y la poderosa voz de Madonna la convirtieron en un clásico atemporal que sigue razonando con fuerza hoy en día. Lo que aún sigue siendo un misterio es a qué isla bonita se refiere la canción. Madonna solo ha dicho que es un tributo a la belleza de Latinoamérica, por lo que las especulaciones apuntan a lugares como Puerto Rico, Cuba o la República Dominicana. Despacito Despacito Luis Fons y Daddy Yankee rompieron todas las barreras culturales con este icónico superéxito, ya que no solo se volvió un fenómeno musical en Latinoamérica, sino que también se convirtió en un himno escuchado en cada rincón del planeta. Sin embargo, este torbellino de ritmo y melodías encontró un inesperado obstáculo en Malasia, pues la tradición conservadora del país llevó a que las autoridades tomaran la drástica decisión de prohibir la difusión del tema en las emisoras estatales, argumentando que la letra provocativa de la canción era inadecuada. El ministro de Comunicaciones del país asiático declaró que Despacito fue vetada tras una avalancha de quejas del público, que en su mayoría sigue las costumbres conservadoras islámicas. Al mismo tiempo, los políticos malayos más influyentes criticaron la canción, considerándola perjudicial para el desarrollo de los niños y adolescentes debido a su contenido explícito. Esta medida no se limitó solo a las emisoras estatales, dado que las autoridades también instaron a las estaciones de radio privadas a no transmitirla. A pesar de la controversia, los amantes de la música de Malasia aún encontraron refugio en plataformas como Spotify, donde Despacito continuó sonando con fuerza y recordándonos que el poder de la música trasciende todas las fronteras y las barreras culturales. Mayores Si existe un género que reemplazó al rock como el más controversial, definitivamente es el reggaetón. Esta vez fue Becky G quien enfrentó la censura y se vio obligada a modificar la letra de su exitosa canción Mayores antes de presentarse en el programa de televisión español Operación Triunfo. La letra original que reza que no me quepan la boca los besos que quiera darme fue suavizada para la televisión, así que durante su actuación en vivo, Becky G tuvo que recitar la frase que con un beso en la boca me haga volar en el aire. Esa alteración no solo impactó a sus seguidores, sino que también desató una ola de debates sobre la libertad de expresión en la música, en especial por parte de la cantante californiana que no se quedó callada. En una entrevista posterior denunció la censura como un claro caso de sexismo y argumentó que a de haber sido un cantante masculino, los productores de Operación Triunfo no habrían exigido un cambio tan drástico en la letra de su canción. En definitiva, este episodio demostró una vez más que el reggaetón no solo es un género musical, sino también un campo de batalla donde se desafían y se redefinen las normas culturales y sociales. A la vez que Becky G demostró que en pleno siglo XXI continúa existiendo desigualdad de género en la industria musical. 4 Babies En 2016, Maluma lanzó un tema que desató una tormenta de controversias tan pronto llegó a las estaciones de radio y plataformas de streaming. En aquella ocasión, más de 20.000 personas firmaron una petición para retirarla del aire, alegando que denigraba a las mujeres y fomentaba la violencia de género. Tanto la letra como el video musical de 4 Babies fueron duramente criticados por periodistas y grupos feministas que señalaron que representaba a las mujeres como meros cuerpos sin valor y disponibles al antojo del cantante. Al mismo tiempo, las imágenes y el mensaje del tema fueron interpretados por sus detractores como un reflejo negativo de la cultura machista y la objetificación de las mujeres. Maluma se defendió afirmando que él no fue el compositor de 4 Babies y sostuvo que a pesar de todas las críticas negativas, seguiría interpretándola en vivo argumentando que el trap es un género musical muy popular en las calles y que simplemente estaba reflejando esa realidad en la música. Imagine Seguro nunca pensaste que este himno promotor de la paz podría ser censurado, pero exactamente esto fue lo que le ocurrió a la composición de John Lennon cuando las líneas que dicen Imagina que no existe un paraíso y ninguna religión tampoco fueron interpretadas como una apología al ateísmo por grupos religiosos. En 2017, Imagine volvió a estar en el centro de atención cuando a un grupo de estudiantes en una escuela en Pakistán que tenían planeado cantarla les prohibieron hacerla porque la letra incorpora referencias al ateísmo y a la inexistencia del cielo y el infierno. Recordemos que Pakistán es un país donde la religión es de suma importancia para la población, así que las críticas no se hicieron esperar cuando la población general calificó a los padres de los estudiantes como esclavos de la forma de pensamiento occidental. De hecho, la controversia tan intensa alcanzó niveles inimaginables cuando la canción fue retirada de centenares de estaciones de radio por todo el país, provocando que millones de pakistaníes perdieran la oportunidad de escuchar la composición más emblemática de John Lennon. ¿Tú crees justificable que censuraran Imagine? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Judas La neoyorquina siempre ha sido sinónimo de controversia, pero en 2011 se superó a sí misma con Judas, una canción de temática cristiana que encendió una tormenta mediática y social. Todo se debe a que en sus provocativas líneas declara su amor por Judas, una figura históricamente controvertida en el cristianismo, e inclusive tuvo la audacia de decir yo estoy enamorada de Judas. La religión, que siempre ha sido un tema delicado y profundamente arraigado a la mayoría de las culturas, se vio sacudida por esa controversial declaración. Por lo tanto, varios grupos cristianos de todo el mundo se movilizaron llamando a prohibir la canción y a boicotear los conciertos de la diva, alegando que su mensaje era una blasfemia. La ola de rechazo no se limitó a los países occidentales, pues en el mundo islámico la reacción fue igual de intensa. Por ejemplo, en Indonesia las autoridades gubernamentales le negaron rotundamente el permiso para que realizara un concierto en su territorio, argumentando que la naturaleza sugerente de su espectáculo y la letra de Judas minarían la moral del país. Mientras tanto, el Líbano fue aún más lejos, prohibiendo por completo el álbum Born This Way del cual forma parte Judas. Pese a tanto alboroto y prohibiciones, Lady Gaga demostró una vez más que la música puede ser una fuerza disruptiva y poderosa, capaz de desafiar normas, provocar debates y mantener a la sociedad en constante reflexión sobre sus valores y creencias. Estamos Clear En junio del 2018, la Comisión de Espectáculos Públicos de República Dominicana tomó una contundente y polémica decisión. La canción Estamos Clear de Bad Bunny y Mickey Woods fue retirada de la radio y la televisión porque según el ente gubernamental, su contenido vulgar la hacía inapropiada para los jóvenes y adolescentes del país. La comisión explicó que la letra no era apta para la emisión pública debido a su alto contenido sexual obsceno, su incitación a la violencia y su promoción del uso de sustancias prohibidas. De esta manera, la prohibición abarcó cualquier tipo de difusión en radio y televisión en todo el territorio dominicano e igualmente fue un duro golpe para los seguidores de esos artistas que se sintieron censurados. No obstante, la medida no logró silenciar por completo la voz rebelde de Bad Bunny y Mickey Woods, pues a pesar de la censura en los medios, la medida gubernamental no afectaba a los espectáculos en vivo, causando que Estamos Clear sonara en vivo con más fuerza que nunca ante miles de fanáticos deseosos escuchar a sus artistas favoritos. Egoísta La canción perteneciente al álbum Carpe Diem de Belinda con la colaboración del rapero Pitbull marcó un cambio audaz en la carrera de la cantante conocida hasta entonces por sus temas juveniles. Sin embargo, la controversia no tardó en llegar porque en Argentina algunas estaciones de radio censuraron la melodía debido a una frase en la que la mexicana canta Esta línea se convirtió en un punto álgido, ya que recordaba el trágico incendio en la discoteca República de Cromañón en Buenos Aires donde 194 jóvenes perdieron la vida el 30 de diciembre del 2004. La herida aún abierta en la memoria colectiva del país hizo que la referencia fuese considerada insensible y dolorosa, por lo cual Radio Disney Argentina fue una de las principales emisoras en proponer la censura. De esta manera, cada vez que egoísta era transmitida en las ondas de radio, se podía escuchar claramente como silenciaron la palabra Cromañón, con el fin de no reavivar el doloroso recuerdo de aquel fatídico incidente. Decídete Ninguna persona sería capaz de imaginar que un intérprete de canciones románticas como Luis Miguel sería víctima de la censura, pero precisamente esto fue lo que le ocurrió hace ya 40 años con el tema Decídete, mientras que en su país natal, la letra fue interpretada como una historia romántica sobre una joven que no se decidía empezar una relación con el galán de la música, en España la recepción fue completamente diferente. La canción generó tanta controversia que existen dos versiones distintas. En la primera variante, el joven cantante de 13 años explora una nueva faceta de la vida, mencionando que cuando está solo en casa, recuerda y sueña con el cuerpo de su amada. Esas palabras fueron consideradas demasiado explícitas para algunos mercados, sobre todo en España, donde los medios temieron que fuera inapropiada para la audiencia joven. La segunda versión menos explícita transformó la narrativa de un romance tierno entre dos jóvenes que apenas están descubriendo el amor, por lo que en lugar de soñar con el cuerpo de la chica que le gusta, la letra fue modificada para decir que soñaba con sus ojos. La granja En 2009, la popular agrupación Los Tigres del Norte lanzó esta canción que si bien no hacía alusiones directas, fue interpretada por muchos como una posible apología al delito, sugiriendo que la letra estaba escrita desde la perspectiva de los traficantes de sustancias prohibidas. Desde su lanzamiento, la granja estuvo envuelta en tantas controversias que algunas estaciones de radio decidieron omitirla de sus transmisiones y obligaron a los fans de la agrupación a buscarla por otros medios. Este mismo año, la banda ganó el premio Lunas a la música grupera, pero su victoria se vio empañada por un desacuerdo con los organizadores del evento, quienes le pidieron no interpretar la granja en vivo durante la ceremonia, aunque finalmente le dieron luz verde para cantar la canción Los Tigres del Norte, decidieron no presentarse a recibir su premio en persona, en forma de protesta hacia la censura de la que fueron objeto. I want to break free. Este video musical de Queen muestra a sus miembros disfrazados como mujeres porque se trata de una parodia de Coronation Street, una de las telenovelas británicas más populares de todos los tiempos. Mientras que en el Reino Unido, la audiencia se rió a carcajadas. Al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, la broma no fue bien recibida. La falta de entendimiento cultural llevó a que MTV se negara a emitir el video, porque solo se fijaron en cuatro hombres vestidos como mujeres sin captar el contexto humorístico. Varios años después, el guitarrista de la banda Brian May explicó que simplemente se disfrazaron como los personajes de la telenovela y lograron hacer reír al público británico con su imitación. Sin embargo, las diferencias culturales significaron que en Estados Unidos predominaran una actitud conservadora que no permitía la aparición en televisión de hombres vestidos como mujeres. Más increíble aún fue la reacción violenta del público en Brasil. Durante un concierto en el país sudamericano, Freddie Mercury apareció en el escenario vestido con el atuendo que usó en el videoclip y fue recibido con una lluvia de piedras. Por lo tanto, este vergonzoso episodio supró ya como las barreras culturales y los prejuicios pueden transformar un acto de humor y creatividad en un detonante de violencia y rechazo. If You Seek Amy Después de su infame colapso que la llevó a pasar un tiempo en rehabilitación, Britney Spears regresó a la escena musical en 2008 con esta canción cargada de una letra tan provocativa que desató una tormenta de controversias y críticas apenas llegó a las estaciones de radio. Uno de los principales proponentes del boicot fue la organización Parent Television Council que presentó quejas por indecencia ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Un portavoz de este organismo declaró que la letra era una alegoría a las relaciones íntimas y exigieron a las estaciones de radio que retiraran la canción del horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche alegando que violaba la ley de indecencia en la radiodifusión. Al mismo tiempo las críticas se centraron en la interpretación fonética del estribillo que al pronunciarlo rápido sonaba como una frase sexual explícita. Si bien If You Seek Amy fue objeto de una prohibición temporal en los medios de radiodifusión las múltiples críticas no frenaron su éxito y de hecho la canción se benefició del escándalo ubicándose entre las 20 canciones más escuchadas en la lista Billboard Hot 10 Like a Prayer Madonna nunca ha sido ajena a la polémica pero en 1989 se superó a sí misma cuando protagonizó el mayor escándalo de su carrera con esa canción que hoy en día sigue despertando conversaciones acaloradas hace ya 35 años lanzó el video musical de la canción que en realidad era un cortometraje donde expuso cruces en llama y un Jesús de etnia africana tan pronto esas escenas llegaron a la televisión la iglesia católica y miles de ciudadanos de fe cristiana mostraron su rechazo a la composición de Madonna e incluso el papa Juan Pablo II se unió a las críticas y pidió a los fieles que boicotearan a la cantante la reacción negativa no se detuvo allí enseguida Pepsi que había firmado un lucrativo contrato con la chica material decidió retirar del aire su comercial protagonizado por la artista que costó 5 millones de dólares además la compañía de bebidas canceló el patrocinio de su próxima gira de conciertos ante las críticas de los llamados de boicot Madonna no se inmutó y aprovechó la publicidad negativa para transformar Like a Prayer en uno de los grandes éxitos de su carrera al alcanzar el número uno en las listas de canciones más escuchadas en decenas de países por todo el planeta Losing the Sky with Diamonds En 1967 los Beatles ya estaban acostumbrados a la polémica después de todo esta fue la banda que ofendió a millones de personas cuando John Lennon declaró que eran más populares que Jesús con todas las miras puestas en ellos sus próximos lanzamientos estaban destinados a ser controversiales tal como ocurrió con esta canción cuyo título forma la crónica de una sustancia prohibida causante de efectos alucinógenos muchos afirmaron que esta referencia no era una coincidencia especialmente cuando tomas en cuenta la temática psicodélica del álbum Surgeon Papers Lonely Heartstop Band por lo tanto la crítica especializada y los fans creyeron que el tema reflejaba la influencia de esas sustancias en la música y las letras del cuarteto de Liverpool por su parte John Lennon siempre insistió en que la canción no tenía nada que ver con las sustancias nocivas y en realidad la letra se inspiró en un dibujo de su hijo Julian que representaba a su amiga de la escuela llamada Lucy a pesar de las aclaraciones el misterio y la fascinación en torno a la canción perduran convirtiendo así a Lucy en The Sky With Diamonds en una de las historias más enigmáticas y debatidas de la historia del rock Satisfaction en 1965 el icónico tema de los Rolling Stones fue retirado de la radio por la letra supuestamente provocativa todo esto generó que la banda liderada por Mick Jagger enfrentar duras críticas por las insinuaciones sugestivas de la canción y su contundente declaración en contra del comercialismo mientras que la revista Newsweek describió el single como lleno de temáticas de mal gusto la censura no se detuvo allí debido a que la cadena de televisión estadounidense ABC aplicó el pítido de censura en una de las líneas durante su transmisión nacional incluso la disquera de la banda intentó suavizar el impacto de la canción solicitando al ingeniero de sonido que bajara el volumen a la voz de Mick Jagger de todas formas los esfuerzos por silenciar la rebeldía y la autenticidad de Satisfaction solo alimentaron su popularidad entre la juventud de los 60 en un irónico giro del destino esa canción fue la única no censurada durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2006 estelarizado por los Rolling Stones lo cual sirve para demostrar los enormes cambios socioculturales vividos por la humanidad en las últimas décadas Reap La emisión del single con el que Radiohead debutó en 1992 fue prohibida por la BBC que lo consideró demasiado deprimente y censurable por incluir la palabra F en su letra si bien esta emisora conocida por prohibir canciones por su contenido sexual o referencias a sustancias prohibidas había baneado incontables temas en las décadas anteriores esta vez fue ridiculizada por negarse a emitir Crip debido a su tono sombrío con tal de hacer la canción más aceptable para la audiencia y los directores de emisoras de radio Radiohead lanzó una versión editada que eliminó la palabra controvertida lo más increíble es que lograron superar la censura de Crip y alcanzó el número 7 en la lista de canciones más escuchadas del Reino Unido así como también la publicidad negativa sirvió como el catalizador perfecto para lanzar su carrera a ambos lados del Atlántico My Generation Uno de los grandes temas de rock de los 60 compuesto por The Who no fue prohibido por su uso de lenguaje profano o provocativo sino por una peculiar razón en aquella época la BBC de Inglaterra consideró que la parte en la que Roger Dutry pronuncia la palabra fade como si estuviera tartamudeando era ofensiva para las personas que aún sufren estas interrupciones involuntarias del habla la decisión de la BBC de retirar la canción de las principales estaciones de radio del Reino Unido no logró silenciar al furor juvenil ya que las emisoras de radio pirata que desafiaban las normas y emitían todos los temas prohibidos continuaron transmitiendo My Generation a toda hora finalmente la presión popular y el éxito arrollador de la canción hicieron que la BBC cediera de inmediato la canción de The Who alcanzó el número 2 en la lista de canciones más escuchadas y se consolidó como un himno generacional que capturó el espíritu de los 60 Space Oddity el 11 de julio de 1969 David Bowie lanzó esta canción que se convirtió en uno de los principales hitos de su larga e histórica carrera el tema que coincidió con la misión Apolo 11 rumbo a la luna narraba la historia de Major Tom y su viaje al satélite de la tierra pero de repente le comunica el control de tierra que su nave sufrió una avería y se encuentra a la deriva en el espacio sin esperanza de retorno descrita como una mezcla hermosa y sombría la BBC se mostró real hacia emitir una canción tan inquietante justo cuando Neil Armstrong Buzz Aldrin y Michael Collins se adentraban en las profundidades del espacio el temor de que Space Oddity trajera mala suerte a la misión y la posibilidad real de que los astronautas compartieran el trágico destino de Major Tom llevaron a la BBC a prohibirla durante los días cruciales de la misión Apolo 11 solo después de que los astronautas regresaron a salvo la canción de Bowie empezó a sonar en la radio y ganó tanta notoriedad entre los oyentes que alcanzó el puesto número 5 en la lista de canciones más escuchadas así como también se transformó en un himno que capturó la maravilla e incertidumbre de la exploración espacial God Only Knows El tema que forma parte del multipremiado álbum Pet Sounds de The Beach Boys es sin lugar a dudas uno de los temas más emblemáticos de la banda californiana por lo tanto resulta extraño que al momento de su lanzamiento en 1966 existía la preocupación del uso de la palabra Dios ya que algunas personas pensaban que una canción de rock que mencionara el nombre de Dios solo lo haría para blasfemar el líder de la banda Brian Wilson comentó que muchas estaciones de radio tenían miedo de la reacción del público mientras que en algunas de las zonas más conservadoras del sur de Estados Unidos la prohibieron por completo sin siquiera escucharla para comprobar su mensaje unas semanas después cuando los medios corroboraron que God Only Knows no era blasfema se salvó de la censura y con el pasar de los años se transformó en una leyenda de la música que además de ser incluida en el salón de la fama del rock and roll ocupó la posición número 11 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone Physical En septiembre de 1981 Olivia Newton-John lanzó la canción más emblemática de su carrera cuyo impacto la elevó a la primera casilla de las 10 canciones más escuchadas de Gran Bretaña Australia Canadá Nueva Zelanda y Estados Unidos lo que los jóvenes de hoy desconocen es que enfrentó el rechazo de cientos o quizás miles de estaciones de radio en todo el mundo que lo consideraron un tema demasiado sexy la actriz convertida en cantante explicó que al leer la letra de Physical no le dio mayor importancia fue solo después de grabarla y escucharla por primera vez cuando se dio cuenta del doble sentido de la letra sintiéndose sumamente preocupada por el contenido explícito solicitó a su productor que no la publicara a pesar de sus reservas el tema fue lanzado sin modificar la letra de inmediato las estaciones de radio conservadoras se negaron a emitirla alegando que su contenido erótico no era apto para la juventud aún así esto no fue impedimento para que se convirtiera en una de las canciones más escuchadas del año y consolidó a Olivia Newton-John como una de las figuras más audaces de la música pop In the air tonight aquí estamos ante otra canción que no tiene contenido ofensivo en su letra pero igualmente fue objeto de censura por temor a la reacción del público en caso de ser malinterpretada durante los eventos sociopolíticos de la época tan pronto comenzó la guerra del golf en 1990 la BBC sacó del aire un total de 67 canciones que incluyó a esta melodía de Phil Collins por un motivo un tanto extraño los directores de la estación de radio creyendo que su letra pudiera recordar los letales misiles usados por las fuerzas de Aquiles contra los soldados de la coalición liderada por Gran Bretaña y Estados Unidos por esa razón mantuvieron In the air tonight fuera de las estaciones de radio creyendo que los familiares de los soldados en el frente podrían sentirse ofendidos por la idea de misiles volando en el aire la censura no terminó allí ya que después de los atentados del 11 de septiembre y la subsecuente guerra en Afganistán la empresa Clear Channel Communications dueña de miles de estaciones de radio volvió a prohibir In the air tonight por la misma razón de la guerra del golfo en seguida Phil Collins salió en defensa de su composición declarando que la letra no menciona ni a la violencia ni a la guerra porque en realidad se trata del dolor que sintió al divorciarse de su primera esposa Light My Fire Llegar a la primera casilla de la lista Billboard Hot 100 les garantizó a The Doors una invitación al show de Ed Sullivan un programa de televisión que presentó a los principales músicos de los 60 como Elvis Presley y los Beatles por lo tanto actuar en un programa visto por decenas de millones de televidentes era un boleto seguro hacia el estrellato aquel 17 de septiembre de 1967 la agrupación liderada por Jim Morrison llegó lista para su actuación pero había un problema el siempre impredecible vocalista no estaba dispuesto a cambiar la línea Light My Fire que supuestamente mencionaba sustancias prohibidas tan solo 15 minutos antes de salir al aire Jim prometió cambiar la letra para satisfacer al presentador pero apenas las cámaras comenzaron a filmar y las luces se encendieron el cantante desató su rebeldía interpretando la letra original como era de esperar Ed Sullivan los desterró de su show para siempre pero esto no fue obstáculo para que The Doors se impusiera como una de las bandas más grandes de los 60 ahora cuéntame cuáles canciones fueron prohibidas en tu país deja tu opinión en los comentarios acá te dejamos dos opciones que seguramente te encantarán me